Si bien es cierto, se ve como un contrato direccionado, amañado, pero tendríamos que investigar, como les vuelvo a decir. Sin importar el informe del órgano de control institucional, OSI, se realizó el contrato por la Municipalidad de Chilca. La regidora Neri Huamán solicitó una comisión en sesión de Consejo Municipal para la investigación del contrato de alquiler del inmueble ubicado en la avenida Huancavílica 430, por un monto de 27.766 soles por el tiempo de cinco meses, para el funcionamiento de diversas gerencias, como el de desarrollo urbano e inclusión social, pero fue negado. Si bien es cierto, mi persona ha solicitado una comisión de investigación, porque esto no se puede quedar así, con la plata del pueblo no podemos estar jugando. Nosotros debemos resguardar todas las contribuciones que realiza el pueblo. Si bien es cierto, yo solicité aquel día en sesión, pero la comisión de administración menciona que lo está viendo el caso. Entonces yo solicité que nos informe la comisión de investigación respecto al caso. El informe presentado por OSI indica irregularidades en el contrato de alquiler desde el 13 de abril, donde se advertía a las autoridades. En el documento señala que la Gerencia de Desarrollo Económico hizo requerimiento del alquiler a las 10 de la mañana del 6 de marzo. Ese mismo día se obtuvo una cotización al mediodía, así como la certificación presupuestaria a las 7 de la noche y la firma del contrato, todo en un solo día. De estos tipos de riesgos, uno, sobre cómo lo han realizado la contrata en un solo día, qué tal apuro, a pesar que no hayan habitado, no ha sido habitado el 6 de marzo. ¿Por qué ha sido progresiva? Supuestamente dicen que el 6 de marzo ha sido trasladado las cosas de las otras oficinas, más no de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la oficina que ha solicitado el ambiente. Esa es la preocupación de cómo lo han hecho. Además, OCI evidenció que el contrato se inició el 6 de marzo, con un adelanto del 30% del pago total, pero el inmueble no fue utilizado en todo este mes, sino recién en el mes de abril. Uno de ellos es un perjuicio económico, al haber pagado por un mes que no ha sido habitado, un perjuicio económico, que nos estaría dando una responsabilidad civil por un incumplimiento parcial. Efectivamente se ve que si un inmueble se arrienda por el total, debería ser entregado por el total, eso yo veo. Mientras tanto, el gerente general de la comuna chilquense, Luis Olorzano, señaló que no existieron deficiencias en el contrato, ni perjuicio económico al Estado. Sí, hace llegar sus observaciones, ya se había consolidado el contrato con el dueño de esta vivienda, el cual se ha hecho con todos los usuarios de ley. Entonces, sin embargo, por ahí hay algunas observaciones que hace OCI, lo que básicamente ellos advierten de poder tomar algunas acciones preventivas, de poder aclarar algunos temas, cosa que ya en su momento, con el informe que desde la Gerencia Municipal, se le alcanzó a OCI. Asimismo, detalló que este contrato terminaría en el mes de julio. Este podría evaluar la contrata de otro inmueble de mejor costo y ambiente. Si, por ejemplo, puede haber otro local que en las mismas y mejores condiciones que las que tenemos, no habría ningún inconveniente de poder tomar los servicios. De manera que el procedimiento, lo que se ha hecho, se ha marcado en el beneficio hacia el Estado, y sobre todo sin perjuicio al mismo, y en el marco que lo que la ley señala.